Soñé, 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 como diste, oh, oh, oh Cuando estoy contigo, siento que en la vida me va Como soñé, cuando estoy contigo, no hace falta na' Cuando te veo, al rato quiero verte otra vez Lo que siento por ti, yo siento que nunca se va Porque contigo, siento que en la vida me va Como soñé, cuando estoy contigo, no hace falta na' Cuando te veo, al rato quiero verte otra vez Lo que siento por ti, yo siento que nunca se va a acabar Porque contigo, me siento bien Siento que nada me hace falta cuando yo te tengo a ti En otra vida te amará también No sé qué fue lo que me hiciste que yo solo pienso en ti, mi negra linda Me tienes más que enamorado, solo quiero estar a tu lado Me fui en una contigo, estoy acostumbrado Dime que su gafo es que compraste porque estoy amarao No me tienes alucinando, bebé Tú me ves, tú me tienes vuelto loco Tú me tienes alucinando, bebé Tú me tienes vuelto loco Cuando estoy contigo, siento que en la vida me va Como soñé, cuando estoy contigo, no hace falta na' Cuando te veo, al rato quiero verte otra vez Lo que siento por ti, yo siento que nunca se va a acabar Porque contigo, siento que en la vida me va Como soñé, cuando estoy contigo, no hace falta na' Cuando te veo, al rato quiero verte otra vez Lo que siento por ti, yo siento que nunca se va a acabar Y variando, tú eres más de lo que yo estaba buscando Bebé, tú eres la que está controlando Deja que sigan chimbiando e inventando cosas de nosotros dos Tú más que nadie sabe que el tuyo soy yo Que mi golpe eres tú, eso lo sabe cualquier vecino Gracias a la olla que te puso en mi camino No es mi culpa del destino Si tú me aguantas, tú me disparaste Y te mudaste conmigo sin yo tener Pa' comprar trate, falseaste, no te doblaste Incluso yo era un mujeriego No lo niego, pero tú me recataste más Permíteme decirte La situación no te apena, borazo Por el bobo que ya tú me involucraste Tú me tienes alucinando, bebé Tú me ves, tú me tienes vuelto loco Tú me tienes alucinando, bebé Tú me ves, tú me tienes vuelto loco Cuando estoy contigo, siento que en la vida me va Como soñé, cuando estoy contigo, no hace falta na' Cuando te veo, al rato quiero verte otra vez Lo que siento por ti, yo siento que nunca se va a acabar Porque contigo, siento que en la vida me va Como soñé, cuando estoy contigo, no hace falta na' Cuando te veo, al rato quiero verte otra vez Lo que siento por ti, yo siento que nunca se va a acabar 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 Nada record produciendo No, chis Que lo que, guau, guau The people beauty Volvió a la dominicana Que nunca se va a acabar Que nunca se va a acabar El pe, hablamos ahora Memo B, el mono blanco Música, otro leve Guardo calle, Ricky Que lo que, que lo que